En un sondeo realizado por CPS Noticias a fin de conocer la opinión de la población con respecto a la obra de la desalinizadora que remediará en parte la problemática de agua para el municipio de Los Cabos, el llamado de la ciudadanía fue rotundo para que se concrete la obra y que antes de disputas políticas se vea por la necesidad de la gente. Al respecto, el señor Francisco López Valenzuela, originario de Sonora y residente de Los Cabos desde hace varios años, llamó a las autoridades para que dejen de hacer oídos sordos, pues en su reciente visita al presidente de la república volvió a decir que la desalinizadora se iba a poner. Por ello, llama a los funcionarios para que se pongan las pilas, pues en la zona en la que él vive, que es por Puerto Nuevo y Montebello, el agua se acaba desde el jueves y no regresa hasta el sábado. Las fuerzas las necesitan los cabos, las aladoras. Ese congreso que tienen ahí, que se pongan a trabajar, que no hagan bulla, que para los que tiene el gobierno para que trabajen, no para andar haciendo bulla. La política se deja después, ya cuando va a estar lo bueno. Por su parte, el señor Reyes Amador manifestó que el agua es lo más importante e indispensable en cualquier colonia y comunidad, por lo que invitó al gobierno a realizar un proyecto como debe de ser. Consciente de la falta que hace otra desalinizadora en Cabo San Lucas, el señor Gustavo Rubio puntualizó que esta obra tiene historia, pues es un proyecto que inició el ayuntamiento anterior, no logrando concretarse por asuntos administrativos. Pese que esta lo retomó, al ser una inversión federal, estatal, municipal y privada, se requiere la aprobación del Congreso del Estado, misma que la fecha, tiene problemas internos y que son meramente políticos, de las cuales el pueblo no tiene la culpa. Y en vez de pensar en el servicio que tienen que dar a la comunidad, están pensando en sus intereses políticos. Desafortunadamente, eso va a retrasar mucho la construcción de la nueva planta y luego también corremos el riesgo de que independientemente del partido en el que esté el gobernador, como él no va a publicar ninguna decisión del Congreso, le van a echar la culpa de que él no la está permitiendo, dijo. Para ellos, yo quisiera que a la brevedad, alguna instancia los ponga en orden y que hagan el trabajo que nos beneficie a todos. Primero están sus intereses personales y después los intereses del pueblo y supuestamente esperábamos un cambio muy importante en ese aspecto y no lo estamos viendo. La señora Fausta Ricardo González declara que en Vistahermosa, colonia en la que habita, el agua escasea bastante, no contando con ella hasta cuatro días en la misma semana. Pero el recibo siempre llega puntual y sin el descuento de los días que no tuvieron el servicio. Por ello, tener una nueva desalinizadora podrá ayudar con el problema del desabasto, no solo en su colonia, sino de muchas más, pues el agua es muy importante y más en este periodo de calor y contingencia sanitaria. Por lo tanto, pide a las autoridades que hagan lo posible por concretar la obra. Finalmente, el joven Gerardo Gutiérrez, habitante de Loma Encantada, llama a las autoridades a que dejen de ver por su bienestar y que piensen en la comunidad que tiene bastantes problemas de agua. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yana Gómez.